Yo sé que no es una boda, pero sí me gustaría que en esta fiesta de tradición judía con todos nuestros invitados, que se puedan decir lo que cada uno siente. Yo quería agradecerte, porque quizás llegaste en un momento que era difícil acá adentro, y siento que tu llegada y esta unión marcó un cambio en mi estadía en el hotel. Sos una bella mujer, una gran persona. Espero que esto siga acá adentro y mucho más afuera. Te doy un beso, que selle este amor y que dure por muchos años. Martín, te quiero. Yo entré y no sabía que me iba a pasar esto. Realmente te quiero mucho, me gustás un montón. Ojalá que siga después del hotel, me encantaría. La verdad estuvo buenísimo. Iba a hacer un casamiento que no lo fue. Realmente planteamos de hacer un festejo para unir, para celebrar el amor, para festejar la vida. Y creo que esto está pasando. La primera tanda de música judía es una fiesta. Es una verdadera fiesta. Cuando vas a una fiesta judía, lo que prima es la alegría. Y acá están todos contentos. Es como que por un segundo nos olvidamos de la división, el grupo, la competencia. Y estamos perfectos. ¡Más el toro! Quiero salir del hotel y que alguien me invite a un casamiento judío. Te lo pido, por favor. No sabía que estaba acá. Me encantaría una ceremonia así para el casamiento. ¡Más el toro! Nunca miro los pies cuando bailo, pero en ese momento necesito mirar los pies porque en cualquier momento lo piso a uno y me suben de repente y yo ¡Puzzle Town! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Qué sean fáciles! ¡Tía, vení! ¡Foto! ¡Puede la salida! ¡Bravo! El grupo necesitaba esto. Necesitaba fiesta, necesitaba unificar, necesitaba descontracturar. Walter, el tío borracho. El tío borracho con la corbata en la cabeza, bailando. Típico tío borracho. Hay de todas nuestras fiestas en este casamiento que no es un casamiento porque finalmente no se casan, pero a la vez se casan. Es como una cosa rarísima. En la isla del sol, en la isla del sol, en la isla del sol.